Nos vinimos en esta tarde aquí al museo porque hay actividades como siempre y Oscar Quiñones nos va a contar de qué se trata. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias Elizabeth, un placer verte por acá de nuevo, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, reanudando esta historia que veníamos teniendo de años, de traer espectáculos, siempre hay espectáculos que el museo organiza digamos con un condimento que es los cantantes, buena letra, buen repertorio, buenos músicos, digamos son espectáculos para escuchar, ¿no es cierto? Así que bueno, después de dos años y pico, traemos este domingo a la Sociedad Argentina, a la biblioteca, traemos una persona que se llama Rosana Niveira, Rosana Niveira, era actriz, es cantante, si alguien tiene problemas de vista es oftalmóloga también, así que puede aprovechar el intervalo. Y viene con Juan Concilio, Juan Concilio es una persona muy reconocida en Buenos Aires porque es director de coro, incluso él alguna vez me comentó, este verano que estuvimos compartiendo un asado, me comentó que lo conocía Luis Nichilla, que había visto el coro de salto, así que se ve que es un tipo que está relacionado con salto sin que lo sepamos nosotros. Así que todo esto va a ser un espectáculo que como siempre organizo los domingos a las 8 de la noche, como para las 10 y media, a casa, a casa, a casa. Desde ya ni hablar de lo que es la acústica, la presentación de la Sociedad Argentina, va a haber una cantina, una cantina con esas empanadas tan ricas que se hacen en ese lugar. Y bueno, lo que hacemos con estos espectáculos en general es tratarnos de encontrar con la gente que nos está siempre respaldando. En realidad ya tenemos más de 60 entradas vendidas sobre 100, y ahí nos reencontramos con los socios que nos apoyan durante todo el año, nos encontramos entre la Sociedad Amigos del Museo, que es este grupo de 20 personas que hace que estas cosas sean posibles y que tengan esa energía para hacerlo. Así que son lindas noches, lindas palabras, lindas letras, siempre la amplificación es una amplificación. Me voy a reencontrar con el amigo Víctor Natalini, yo que siempre fui fanático de él. Y bueno, un poco es eso, redondear una noche de afectos. Y esta persona justamente alterna esos temas con algunos versos en el medio. La esencia del programa es Aires Rioplatenses. Quiere decir que ahí aparece la música de Dressler, aparece la música de estos uruguayos de... Bueno, me salen... Bueno, ya los tengo. Aparecen milongas, aparecen candombes, aparece en tango, aparece algo de folclore, pero aparece esa música de las dos orillas. Y bueno, para que haya dos orillas y para que haya candombe, hay un muy buen baterista también que viene. Esta gente que son tan exquisitos para tocar a veces, que manejan tantos géneros que hace que tenga una ductibilidad especial en el registro. Así que eso es un poco lo que hacemos, lo que queremos hacer siempre. Hemos, digamos, a donde la entrada sale mil pesos, lo digo porque no es una entrada, digamos, una entrada acomodada para estas épocas. Lo que sí digo que, bueno, tuvimos que hacer todo el techo nuevo, mantenimiento del edificio, como para que esto sea digno. Y bueno, si uno saca las cuentas, es lo que gastamos en el techo. Así que finalmente son esos números. Pero el museo está andando muy bien a partir de que entramos en esa aplicación Recreo. Vienen colectivos incluso a veces de Buenos Aires. Nos encontramos con cosas que nunca habíamos visto, que es un colectivo que venga exclusivamente al museo Rincón de Historia. Compartimos mucho con Pichi Santana, la parte de cultura con la parte de turismo. Bueno, este espectáculo también tiene el auspicio de la municipalidad, que colabora para que esto sea, ¿viste? Somos mimados en Salto. Bueno. Nos va bien, nos respetan. Pero bueno, nosotros primero damos, después pedimos. Es decir, nosotros estamos disponibles a las escuelas, a toda la idea, todo lo que sea fomentar la difusión de la historia, estamos presentes, estamos haciendo donaciones también en escuelas, sobre todo en una escuela de Tacuarí, donde mi viejo estuvo de director unos años. Así que siempre rodea toda esta historia un aire de afecto. Y en esos espectáculos se ve porque siempre terminan con muchos aplausos, muchos abrazos, muchas promesas de volver. Son lindas noches. Bueno, Oscar, la verdad que nos encanta esto, escucharte, y sobre todo esto, ¿no? De toda la historia, de todo el trabajo, de todo lo que se hace y todo lo que se trabaja en nuestra ciudad. Porque de verdad que hay mucha gente que hace mucho por la historia, por la cultura, por la música, por el arte. Y ustedes son parte de esto. Esto de que decís, ¿no? De que venga gente exclusivamente a recorrer, a ver el museo, realmente es importante. Porque a veces ni nosotros que vivimos acá lo recorremos. Sí, pasa que muchas veces viene gente por primera vez. Y a nosotros nos gusta que venga por primera vez, porque es un abanico más que se abre, ¿no? Y lo lindo de esta primera vez de mucha gente, es que mucha gente viene porque lo traen los hijos. Porque los hijos vinieron en visitas guiadas de escuelas, y ellos mismos empujan a los padres a que vengan. Y los padres se van más contentos que los hijos, así que el producto funciona. Muy buena y redondita, entonces. Bueno, Oscar, contanos sobre este evento. Viene Roxana Niveiro, decinos dónde, a qué hora, y cómo puede la gente acceder o obtener la tarjeta. Bueno, bueno. Hablamos entonces, para ir redondear, el domingo 21 a las 20 horas en la Sociedad Argentina. La entrada sale en mil pesos. Tenemos una persona que va a anticipar a Roxana Niveiro de lujo, que es Rubén Andrada, con Ulises de Lely, que van a hacer sus tangos. Y, bueno, ese va a haber servicio de cantina. Ah, y las entradas. Las entradas, yo le estoy dejando a la Sociedad Argentina. Estuve charlando con Raquel. Bueno, desde ya agradecemos a Raquel, porque en este caso me está prestando un edificio de lujo, de lujo. Con toda la iluminación a nuevo, con toda la parte de calefacción a nuevo. No, realmente la Sociedad Argentina es otra institución que merece estar hablando permanentemente de ello. Absolutamente. Oscar, la verdad que, bueno, te agradecemos muchísimo que nos cuentes esto y que, bueno, realmente que la gente sepa de todo lo que se está realizando y que las instituciones de nuestra ciudad, la verdad que están muy lindas y que se trabaja muchísimo en ellas. Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Elizabeth, y a vos, que hace tantos años, Walter, que nos vemos. Gracias, gracias.